Con cariño para la madre más linda y buena de este mundo, Amita Matilde, con cariño. Amita Matilde. Amita Matilde, con cariño. Amita Matilde, con cariño. ¡Ahhh! ¡Purens! 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 ¡Penando, venando! ¡Y sin jurar! ¡Y sin jurar! Para todas las mamás de Votamano ¡Purens! Con amor y con cariño como siempre me has cuidado Oh mi querida mamita Tus ojeras y camitas son el orgullo del trabajo Verdadero de tu vida Hoy te canto con cariño y recordando alegremente Tus consejos y tus palabras que la vida me sirve Gracias madre de enseñarme el valor de las cosas Y por más lejos que yo esté en mi corazón siempre estás Por más lejos que yo me encuentre No hay dentro de mi corazón ni en mi mente Te encuentras mamita linda Y solo le pido a Dios que te cuide y te bendiga siempre Mamita No hay dentro de mi corazón No hay dentro de mi corazón